Hola, nuevo vocabulario. Estoy hasta la coronilla. Estoy hasta la coronilla means I'm sick. Estoy muy cansada, estoy mamada de que siempre pase lo mismo con Chester, mi gato. Otra vez, otra vez me destrozó el papel higiénico. ¡Mírenlo, el responsable! Estoy hasta la coronilla, Chester. Estoy hasta la coronilla. Hasta la coronilla. Estoy cansada. I'm sick of this.